¡Merry go round! ¡Hobby don't run! ¡Chuto será que o mítate! ¡Itsilote! ¡Acogarete! ¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. ¡Y hola amigos! Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como va siendo costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 374 del manga de Boku no Hero Academia. Ya que tenemos un capítulo completamente loco. Es una locura realmente lo que ha pasado en Boku no Hero y Horikoshi no sé en qué está pensando. ¿Cómo demonios los héroes van a darle la vuelta a esto? Ya estaremos hablando de eso porque de verdad la situación para los héroes en este punto es terrible. Estamos perdidos completamente. El guión ha abandonado a los héroes sin duda alguna. Exactamente, exactamente. No sé qué va a pasar. Bueno, el capítulo se llama Efecto Mariposa por una cosa que ya veremos después. Pero vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto. Y la verdad es que este capítulo es tan impactante que se merece que traigamos los spoilers. Claro, claro. Y muy bien, como recordarán en el capítulo pasado, Kurohiri por fin se había liberado. Pero antes de continuar exactamente con esta situación, se nos muestran las noticias de una reportera, al parecer en Estados Unidos o en América del Norte, la cual nos informa acerca de que al parecer en Japón una nube negra se está extendiendo y que probablemente los efectos que está provocando todo esto lleguen hasta América del Norte y que básicamente esto es por el efecto mariposa. Es decir, cuando alguna cosa sucede en otro lugar, como el aleteo de una mariposa, puede provocar algo en otro lugar a pesar de estar muy lejos, como por ejemplo un huracán en Texas. Y en este caso es justamente lo que está ocurriendo en Japón. Y esto se debe a las temperaturas tan cambiantes que ha habido dentro del lugar, claramente haciendo referencia a la batalla tanto de Endeavor como de Davi y Todoroki. Por lo cual, bueno, la verdad es que tiene bastante lógica que el clima se vea tan afectado respecto a estas batallas. Y más que nada yo haría énfasis en lo de Todoroki y Davi, porque eso fue una locura total de la variación de temperatura provocada por estos dos. Y yo quiero hacer énfasis en otra cosa. La presentadora del clima, uff. Claro, claro, madre mía. De esto waifu, madre mía, Horikoshi. No sé, las waifus le salen, pero sí, uff, madre mía. Tenía que recalcarlo. Claro, era importante, yo también lo reconozco. A ver, es la viva representación de las presentadoras del clima, porque normalmente, a ver, son bellísimas. Son muy bonitas. Entonces, pues Horikoshi. Dijo, le tengo que hacer honor. Pero bien, haciendo énfasis claramente en estas batallas, ahora sí pasamos a ver lo que está sucediendo en la batalla de Davi y Todoroki, en donde vemos que claramente todos se encuentran muy conmocionados y sorprendidos, porque Davi, a diferencia de todos los demás, parece poder seguir con esta batalla a pesar de que está prácticamente destrozado. Y es que sí, es inmortal el tipo o no sé qué está pasando, porque se encuentra prácticamente destrozado y aún así sigue peleando y moviéndose, algo que sin duda alguna no tiene sentido. En este punto vemos cómo es que Davi comienza a moverse, de alguna forma tratando de ir a la batalla de Endeavor. En este punto, Todoroki y Burning se dan cuenta de lo que Davi está tratando de hacer, por lo que de alguna forma interceden para detenerlo. En este caso, Todoroki incluso dice que comienza a burlarse un poco de Davi para tratar de hacer que no se vaya del lugar y que deje de la situación. Algo que me parece muy interesante, porque... ¿De qué forma Todoroki está haciendo esto? ¿Qué le está diciendo? Yo me imagino que va a ser algo como cuando Goku provocó a Up, de... De tu mamá es una porquería. Exacto, tipo así. O igual... El problema es que es su mismo papá y mamá, pero bueno. Sí, sí, sí. O también tipo lo de Gohan y Napa, o sea, algo por el estilo va a ser eso, pero bueno. Sí, sí, sí. Sí, el problema aquí es que el insulto a la madre no funciona, porque tiene la misma madre ambos. Sí, bueno, pero el papá sí, porque Todoroki dice la verdad, es verdad. Bueno, pero ese no es el punto. Ya que después de esto sucede algo que me dejó sin palabras, y es que mientras Davi se encuentre tratando de huir del lugar para ir con Endeavor, le llega un mensaje de Skeptic, diciéndole que el viaje va a ser más corto de lo que espera. De esta forma, finalmente se abre un portal frente a Davi y comienza la devastación para los héroes. O sea, desde aquí tú ya sabes que ya valió todo. Y exactamente, comienza el caos, comienza la destrucción. Como ya sabíamos, Kurohiri está libre y al parecer puede hacer lo que sea. Él sabe exactamente lo que tiene que hacer. Y bueno, esto es una indicación directa de All for One, ya que al parecer tenía todo planeado. All for One es una bestia. Sí, sí, sí. Tenía todo planeado y entonces, gracias a un microchip o algo por el estilo, le dice las ubicaciones y todas las indicaciones a dónde tenía que llevar a cada integrante del campo de batalla. Entonces, estamos perdidos, chicos. Estamos perdidos. En primera instancia, vamos al escenario de Dehu contra Shigaraki, en el cual, pues, al parecer Shigaraki se infla, no sé para qué, para tratar de evitar los golpes, no sé. No sé. Ya no supimos qué fueron estas estrellas, al menos no se muestra las estrellas que significan, pero, pues, Shigaraki se infló, algo iba a ser. Pero en lo que sucede eso, observamos por otro lado que Monoma, pues, está haciendo su esfuerzo para no cerrar los ojos, ya que por ahí Manual Got menciona que los impactos podrían dañar su agua o algo por el estilo, pero aún así Monoma se rifa y si yo sigo viendo no hay problema. Lamentablemente, mientras todo esto ocurre, vemos que aparece un portal a la espalda de Aizawa, Monoma y Manual y de ahí justamente sale Preston Mike, aunque no se ve quién realmente fue enviado a este campo de batalla. Ya lo vamos a analizar, pero es que la mayoría fue enviado a donde estaba All for One, entonces no sé a quién enviaron acá. Tal vez sea simplemente el mismo Kurohiri, el que va a hacer algo, podría enviar a Monoma a otro lado y ya se soluciona todo, ¿no? De hecho, sería una solución bastante loca. La verdad es que esto está muy difícil, yo creo que en dos o tres capítulos le van a quitar a Monoma, a Deku, y Shigaraki va a recibir todos sus power-ups, todo su máximo poder. Claro. Y se viene la batalla más difícil para Deku, aunque yo creo que puede hacerla. Yo creo que puede hacerlo, uno, porque Shigaraki está muy herido y a pesar de su regeneración, pues mientras el combate siga máxima potencia, no lo va a poder hacer. Yo creo que Deku va a tener un power-up. Claramente la singularidad del Quirk, que se ha mencionado tanto, que ya Shigaraki la tuvo, creo que Deku también la va a tener. Y vamos a ver qué es lo que sucede. También obviamente tienen que darle power-ups al prota. Sí, sin duda. Entonces, bueno, me impacta que Deku se la va a rifar con un Shigaraki con Quirks. Va a ser una de las batallas más difíciles que hayamos visto. Por otro lado, el peor escenario posible, donde todo se va al demonio, donde ya decimos... Ya valió, o sea, ya se murieron todos, ¿no? Ya, denle el país a All for One y caja de esto. Justamente en el escenario de All for One, Endeavor y Hawks, y por ahí estaba Tokoyami y Jiro, entonces... F. F en el chat. Justamente a ese escenario, en primera instancia llega Davi, que quería dar su último aliento en contra de Endeavor. Y para ponerlo un poco más complicado, vemos la salida de Twice. Dos clones de Twice comienzan a salir a ese campo de batalla. Y ya nos imaginamos lo que está ocurriendo. Ya que básicamente el propio All for One a tono de burla comienza a explicar que la muerte de aquel hombre triste ha hecho despertar la ira de esa niñita, es decir, Himiko Toga. Ya sabemos que afortunadamente Himiko Toga estaba encerrada en una isla, así que pues por mucho que hiciera su ejército, no iba a llegar a mayores. Pero ya con este portal todo se vino abajo. O sea, puede abrir portales en múltiples escenarios. Incluso puede ser que también en el caso de Shigaraki se puedan abrir portales y empiecen a salir múltiples Twice. También esos pueden arruinar todo. Y la situación para los héroes, la verdad es que se complicó, pero increíblemente. Y aquí, pues la última esperanza, porque Hawks dice hay que matar a Twice. Sí. Bueno, en este caso a Himiko Toga, es que Uraraka lo haga. A ver, todo está perdido porque Twice va a generar, o Himiko Toga, este Quirk va a generar un ejército infinito, ilimitado. Ya, ya no se puede, ya. Entonces, este, pues Uraraka es la clave. Uraraka tiene que noquear o matar a Himiko Toga. Creo que más bien matar, porque si no, no sé si noqueado desaparecen los clones, no estoy seguro. Difícil. Tiene que noquear al original o matar al original o hacerla entrar en razón. Lo más bueno del mundo sería que la haya, haya negociado con ella y que ya sea buena, pero lo dudo, ¿no? Sí, no creo que eso ocurra, la verdad. Entonces, Uraraka y Tsuyu tienen que noquear a esa niña, o sea, denle con la silla, por favor, porque si no, todo se va al caño. Y no, y el escenario de Endeavor, o sea, Endeavor está medio muerto, Cox está medio muerto. Pa' colmo llega Davi, ¿no? Llega Davi, llegan el ejército de Twice, este, Horikoshi, ¿qué planeas? Es que ese escenario está perdido, o sea, sin que alguien llegue, está perdido. No, y el otro, es que un Shigaraki con Quirx, no se puede, no le puedes competir, ese se regenera, es trampa. Koishi, necesitamos. Koishi, ve, no, sí, la verdad es que los héroes del extranjero, son una de las más grandes aportaciones, pero es que no hay ninguno de alto nivel, o al menos de los que hemos visto, y ya estar en Stripes, pues está en el más allá. Koishi es de los que más podría rifar, yo creo que podrían darle mucho protagonismo, porque se necesita héroes poderosos, y podría ser. Y otra de las teorías, es el regreso de All Might, podría sonar a guionazo, pero cada vez se ve más claro. Necesitamos un guionazo, en este caso. ¿Saben por qué sería justo? Porque All for One es el que ha perdido las últimas dos peleas, y ahí sigue. A ver, a este ya lo resucitaron tres veces, y All Might también se la merece, ¿no? De ahí está Eri a un lado, A ver, podríamos utilizarlo, el Eri como comodín, para traer de vuelta a All Might, pero está difícil. Yo creo que está cantado el regreso de All Might, porque hasta Horikoshi, para que no digan, ahí sí ha plantado las bases, ha dejado esta esencia de All Might dentro del One for All, por alguna razón. Sigue ahí, no sabemos por qué, si All Might nunca actuó Quirks, ¿no? Exactamente, así que es un poco extraño. Hay algo ahí, ¿no? Sí. Y yo creo que eso va a ser importante, incluso por ahí se conectó con Bakugou en algún momento. Yo creo que podemos ver algo importante por parte de All Might, podría ser que aparezca, a lo mejor con límite de tiempo, o algo así como All for One, pero creo que All Might podría, se necesita, más que nada porque lo necesitamos. Y bueno, chicos, básicamente estos son los spoilers, qué capítulo tan tremendo nos acaba de regalar Horikoshi. La verdad. El peor escenario posible, o sea, terrible, terrible. Necesitamos varios guionazos seguidos para los héroes, porque si no, no se puede, es que está muy complejo. Bueno, ¿sabes? También aquí, dependiendo cómo se use, si después de Ashirakumo se pone a favor de los héroes, también puede cambiar las cosas. Y Shouji ya tiene, a ver, más o menos convencido al ejército mutante, ¿no? Ah, sí, sí, También si por ahí se sueltan los twice, imagínate que Shouji. Y ejército mutante, vamos. Exacto. Los necesitamos. Podría ser, también podría ser un guion interesante, ¿no? Pero es que hay muchas cosas a favor de los villanos, y Skeptic también, Skeptic tiene que ser hackeado, porque sabemos que todavía tiene la UA, ¿no? Exactamente. Entonces, la brava, por favor, la brava, y ya le criminal. Es su turno. Vamos, yo los invoco, tengo fe en ustedes. Pero bueno, chicos, de esta manera terminamos los spoilers, espero que les haya gustado, no olviden dejar sus opiniones y comentarios, capitulazo. Sin duda alguna. Así que, espero que les haya gustado mucho este video, no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están, además de compartir el video con sus amigos, para que ellos también puedan disfrutar de estos spoilers. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye, bye. Adiós.